Y aquí tenemos la información del deporte. El excampeón colombiano Carlitos Támara enfrentará mañana en México a Chucho Jiménez en combate eliminatorio del peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Marcos Pérez, mi tocayo, desde México con toda la información. Támara toma este riesgo de venir a México porque no se puede perder tiempo en su carrera vocística. Tengo deseo de ganar esta pelea porque quiero buscar una nueva oportunidad por el campeonato mundial. Jesús Jiménez tiene todo a favor para ganar este combate. Le gusta rifársele, también yo también me gusta rifármela a mí siempre y va a ser una gran pelea. Y desde aquí de Consumel, México, Marco Pérez Zapata para las noticias Telecaribe. Sabroso está disfrutando del paisaje y anímate a ver a las próximas estrellas del béisbol. Ya llegó la temporada de Béisbol Junior Copa Café Sello Rojo. Ven, apoya a tu equipo y disfruta de cerca a las futuras estrellas del béisbol nacional y mundial. Tendremos premios, diversión, deporte y mucha emoción. Café Sello Rojo, ponle tu sello a la vida. Y tras la victoria ante Equidad Junior, ya se alista ahora para el juego ante la América el domingo en Cali. Música quien la baile y quien la toque. Tan ajustada está la tabla de posiciones en el fútbol colombiano que luego de la victoria sobre la Equidad Junior, brincó del decimoprimer lugar al tercero con 11 puntos de 21 disputados, un rendimiento del 52,38%. Para resaltar, el decimoprimer doblete de Carlos Baca en la liga y su segundo ante la Equidad en seis confrontaciones y el primer gol en la división A del juvenil Armando Nieves. Entre tanto, la U buscará mantenerse con paso firme en el grupo de los ocho del torneo de la B ante el Bogotá mañana en Sabana Larga. Los delfines son terceros en la tabla con 18 puntos, a tres del líder Pasto. El Barranquilla buscará sumar su tan anhelada primera victoria en la Era Grau, enfrentando al Depor en Cali en el duelo de coleros del torneo de ascenso. Y al parecer las autoridades del distrito barranquillero no se fijaron en el calendario que tiene Junior en la Liga 2. A la hora de tomar la decisión de prohibirle el ingreso a siete barras extranjeras o de otros departamentos que vienen a los Juegos, entrada al Metropolitano, veamos por qué está esto chiflado, medio chiflado. De las siete que catalogan como barras bravas, solo a una le recaerá la medida, la de Santa Fe, ya que el onceno cardenal el 2 de octubre visitará Junior en el Metropolitano. Entre el primero de ese mes y el 15 de noviembre, periodo referente de las autoridades, los tiburones recibirán a Itagüí y a Cucuta y visitarán a Agüila y Once Caldas, equipos no señalados. Los que sí, contra Nacional ya jugaron. Ante América el 25 de septiembre en Cali, ante Real Cartagena el 28 en La Heroica, ante el Medellín el 16 de noviembre en Barranquilla, frente a Cali el 23 de ese mismo mes también en casa, y contra Millonarios el 27 de noviembre en Bogotá. Ante este simple ejercicio, la pregunta es, ¿cuál es el motivo de esta medida típica de nuestro pueblo macondiano y algo cantinflesco?